La Comisión deberá abocarse a las actuaciones de los servicios de salud y del Ministerio de Salud en relación al registro de recién nacidos supuestamente fallecidos y los protocolos existentes en torno al modo de entregar información sobre las causas de muerte de sus padres. Según informó el diputado Boris Barrera, la instancia buscará recabar la información proporcionada por el Estado a personas que solicitan datos sobre sus orígenes o descendencia. A las madres de los niños les decían en los hospitales que su hijo estaba muerto. No se los mostraban, no tenían parte de defunción, nada, y después sus niños fueron dados en adopción. Entonces, todos estos organismos del Estado tienen que ver o tienen responsabilidad frente al derecho de la búsqueda de origen. Y eso es lo que pretendemos ver, dónde están las dificultades, dónde se puede apoyar para que esta gente pueda buscar a sus seres queridos que son solamente en el exterior, son más de 2.000 personas. Vamos a partir citando primero a las madres y a los hijos que están en esta situación para que nos den la mayor cantidad de relatos posibles y tratar de identificar las instituciones que están fallando para después empezar a llamar al Sename, al Registro Civil, a los ministros que correspondan, ministros de Salud, ministros de Justicia y a todo ello. Los hechos se conocieron cuando la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el diputado Jaime Naranjo, recibió a la agrupación Hijos y Madres del Silencio. Fue tanto el impacto de las historias contadas que los legisladores decidieron actuar. Aquí habrá que hacer reparaciones de toda naturaleza y no, como ha ocurrido hasta el día de hoy, y eso es lo que ellas reconocen, que por primera vez las autoridades, en este caso el Parlamento y la Comisión de Desarrollo Social, las escucha, las acoge, las ampara y las apoya en esta determinación de investigar todos los hechos hasta las últimas consecuencias. Pero insisto, me parece una enorme irresponsabilidad del Estado chileno que hasta la fecha le haya dado la espalda a estas madres, que le haya dado la espalda a estas familias cuando lo que correspondía era acogerlas, era ampararlas, era apoyarlas para que de una vez por todas supieran dónde están sus hijos, o bien esos hijos, porque también hay hijos, sepan quiénes son sus padres. Esa es la realidad. Marisol Rodríguez, vocera de esta agrupación, apeló a sensibilizar a las autoridades para que entreguen información. Muchas madres en estos momentos están en sus casas sin saber que sus hijos están vivos. Se llevaron 10.000 niños aproximadamente al extranjero, 10.000 niños al extranjero. De esos 2.120 niños hay en Suecia, 500 en la isla de Cerdeña, y más todos los apropiados que están en Chile, que no es una adopción ni siquiera irregular. Es una apropiación. Las madres tenían sus hijos, les decían que fallecían, y las madres adoptivas salían con los hijos como que fueran de ellas, pensando que esa madre no los quería. Muchas madres pensaban que sus hijos fallecieron y después de 40 años aparecen desde Estados Unidos, de Suecia, de Italia, de Holanda, de Noruega, de Francia, de Perú, de México, de Ecuador. Esto fue una fábrica de producir niños. Además, la Comisión indagará los antecedentes sobre el destino final de los cuerpos de los recién nacidos fallecidos, si estos fueron o no entregados a sus padres, y si los actos de fiscalización y protocolos del Ministerio de Justicia para cautelar que todos los organismos que colaboran con el Sename cumplan debida y legalmente con los procesos de adopción. Gracias. 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 ¡Gracias!